Hola, buenas a todos, soy StingerClaymo y la clave es tenerla grande. Voy a hacer un speedrun del Resident Evil. Uno, el remasterizado, aunque está en HD para Play 4, con Yield, dificultad normal. Lo voy a pasar en menos de 3 horas. Voy a desbloquear dos trofeos, el de pasárselo en menos de 5 horas y el de pasárselo en menos de 3. Voy a intentar hacerlo con el final bueno. Es decir, salvando a Chris y a Barry, aunque lleva un poquito más de tiempo. Pero bueno, si veo que voy muy mal, pues optaré por no salvarles y hacerlo con el final malo. Pero vamos, yo creo que me puede dar tiempo. Voy a hacer un recorrido que yo creo que sea el mejor o el que yo considero más oportuno. Voy a intentar salvar también a Richard para tener su escopeta. Que me ayude con el primer enfrentamiento con la serpiente, lo cual llevará un poquito más de tiempo. Pero bueno. Empezamos, tomamos el control de Yield. Estamos con Barry, nos dice que vamos a echar un ojo. Entramos por esta puerta y directamente nos vamos a encontrar con el primer zombie. Recordad saltar a las cinemáticas, salvo que os estoy pasando el juego por primera vez y queréis verlo todo. Pero os contará el tiempo. Salimos. Barry la deja frito y nos vamos. En esta habitación hay una tinta. No la voy a coger. El zombie se ha levantado y ha entrado en la habitación. Y eso que le ha disparado Barry con la Magnum, con la Colpithon. Así que su puta madre que zombie. Vamos a examinar, ¿vale? Subimos escaleras un poquito. Bajamos. Salta a la cinemática. Barry nos va a dar una ganzúa. Y ya tenemos que ir a investigar, ¿vale? Vamos a la misma habitación en la que hemos ido con Barry. Ahí está la tinta, ya no la voy a coger. Estamos en esta habitación. El zombie ya no está por aquí. Está en el otro lado. Abrimos esta puerta. Es decir, entramos a la izquierda. Abrimos la puerta que hemos encontrado ahora. Seguimos recto. Aquí hay munición de pistola. La pistola yo no voy a dar mucho uso, la verdad. Por tanto, me va a ocupar espacio la munición que hay en la jaula y no la voy a coger. Eso sí, voy a coger las plantas. Lo más seguro que me agarre es algún zombie. Me van a venir bien para curarme. Subimos escalera. Nos topamos con esta puerta. La abrimos. Y aquí... Aquí hay una planta, pero la voy a dejar para después. Aquí vamos a este zombie. Cogemos la flecha que hay aquí, ¿vale? Esquivamos al zombie, como lo he hecho. Aunque parece complicado, ¿vale? Aunque en cierta manera sí que es complicado. Lo que tenemos que esperar siempre es tener una distancia de seguridad. Y luego podemos esquivar al zombie, ¿vale? Una distancia de seguridad en la que esperamos a que él nos ataque. Y una vez que nos ha atacado, damos justo un paso para adelante o un paso para atrás. Depende de donde estemos mirando con el personaje. Y ya le esquivamos. Para que es fácil decirlo. Y hay que hacerlo en el momento justo. Saber cuándo te va a atacar el zombie. Si se va a tirar justo para adelante. Pero bueno. Muchas veces te sale con la práctica, casi sin querer. Otras veces porque lo intentas hacer y dices que hijo puta zombie que me ha pillado el cabrón. Vale. Yo aprovecho y voy a tirar la estatua porque tiene una gema azul en la mano. Me atrae un poco al zombie. Ahí he perdido un poco de tiempo. Pero bueno. Me va a venir bien porque casi no voy a utilizar la pistola. Y lo que voy a hacer es utilizar la escopeta. Que la voy a conseguir ya dentro de poco. Y bueno. Ahora vamos aquí abajo. Abrimos esta puerta. Y vamos a conseguir dentro de nada la llave de la espada. La flecha que hemos cogido la tenemos que examinar. Y la tenemos que incrustar en una pared. Aquí hay un zombie. Vale. En las escaleras nunca, nunca nos van a ir a agarrar. En las escaleras nos van a ir a escupir. Son muy fáciles de esquivar ahí. Se une otro zombie a la fiesta. Utilizamos. Vale. Se abre esta compuerta. Y abajo vamos a encontrar un libro. El libro de la maldición. Que lo vamos a examinar y podemos conseguir en él la llave de la espada. Vamos a tener acceso a algunas habitaciones de la mansión. No a todas. Hay que ir consiguiendo diferentes llaves. Para conseguir la llave. La llave nada más que tenemos que examinar. La cogemos, claro que sí. No hace falta leerlo. No hace falta leerlo. La vuelta les esquivamos, ¿vale? He tenido bastante suerte porque están los dos a la vez. Entonces, como os digo, en las escaleras casi nunca, bueno, casi nunca no, nunca os van a atacar. Os van a intentar escupir, ¿vale? Está programado así el juego, no sé por qué será. No sé si porque ahí no pueden avancear, avanzar hacia ti o lo que sea. O lo han querido poner así. Para que tengas una escapatoria en una situación crítica o lo que sea. Ahora sí, bajamos para abajo. Bueno, he dicho que justo cuando estás en una proximidad de unas escaleras no os van a atacar. Os van a escupir, ¿vale? En un sitio plano sí que os van a ir a agarrar. Entramos por esta puerta, ¿vale? Ya utilizamos la llave de la espada. En la siguiente habitación que nos vamos a encontrar no vamos a tener que hacer nada. Es simplemente correr, avanzar hasta la siguiente. Si movemos unos muebles podemos conseguir munición de pistola y también podemos conseguir un puñal, creo. Pero bueno, tienes que estar moviendo el mueble y tarda bastante. Aquí, la primera habitación, ¿vale? Aquí dentro hay unos perros que no nos van a atacar la primera vez que entremos. Aquí hay unas plantas y un químico que hay ahí. Aquí tenemos la planta roja. La combinamos. Combino todo, ¿vale? Cojo el químico y hemos terminado aquí, ¿vale? Me queda justamente un hueco para conseguir la escopeta, ¿vale? Con ayuda de Barry vamos a poder conseguir la escopeta. Y la tenemos prácticamente en un par de minutos. Deciros que hasta que no consigue la escopeta aquí no es nadie. Porque la pistola, lo malo de matar a los zombies, salvo que le dé un disparo en la cabeza, que a veces se lo da, es que luego le tienes que usar el keroseno, ¿vale? Hemos entrado en esta habitación, ¿vale? Cogemos el puñal. Lo he dicho, que hay que usar el keroseno para que el zombie no reviva al rato, porque al rato se vuelve un zombie más fuerte. Pues yo voy a intentar usar la escopeta para darle disparo en la cabeza. Justo cuando está a punto de cogerte el zombie, disparas apuntando arriba y a veces, pues, dispara en la cabeza. No siempre sale, pero una vez que explota la cabeza, pues ya no tienes que usar el keroseno. En esta habitación vamos a encontrar el puñal. Hay una tinta que no voy a coger, lógicamente, porque no tengo huecos. Y en el baúl tengo tres tintas. Conseguimos la escopeta. Adiós pistola, de momento. No sé si la voy a tener que usar más adelante, a lo mejor en alguna cosilla. Pero vamos. Teniendo la escopeta ya quieres a alguien. Ahora aquí tenemos que abrir la puerta. No se abre. Abrimos la otra, ¿vale? Seguimos moviéndonos un poco. Nos viene a ayudar el barri. Abrimos esta puerta doble. Y estamos en la primera puerta donde nos topamos. Esta de aquí, ¿vale? Y acerca tenemos un baúl donde podemos organizar las cosas. Hay munición. Talos el keroseno. He fallado. Dejamos la pistola. Vamos al cuchillo. Vamos al cuchillo. Bien. Bien. Me explota la cabeza de ese hijo de puta. Que encima me mordió. Este no es la jodida. Me cago en su puta madre. A este. Bien. Al otro le habré dejado mucho espacio. Entre él y yo. Lo malo es eso. Que lo pueden morder. Salimos. Salimos. Que no os muerda ese como me ha mordido a mí. Y entréis en esta habitación. Aquí vamos a encontrar el silbato y el mechero. Estamos bien de salud. Seguimos el mechero y nos tiramos. Bien. Bien. Volvemos. Este zombie de aquí es bastante fácil de esquivar. Vamos a ir al hall. Y ahora va a renovar la munición. Vamos a aprovechar, ¿vale? Vamos a coger la gema azul. Gama azul. Gama azul. Gama azul. Y nos tiramos. Subimos para arriba. Entramos por esta puerta de aquí. Miramos la habitación donde hemos conseguido la gema. Pero por arriba. Aquí no está el zombie, el cabrón. Queda un zombie por aquí. Tizamos la llave. Tizamos la ganzúa aquí. Y vamos a tocar el silbato nada más entrar, ¿vale? Hijo puta el perro. Creo que están muertos los dos. Aprovecho y me curo. Porque el cabrón se me ha tirado encima. En teoría tenía que tener menos vida. Combinamos. Cómo es el collar, ¿vale? Como yo voy a salvar a Richard. Y tengo que ir a por el suero. Este camino de aquí es... Es bastante... Ya que matar a los dos perros es bastante seguro. Entonces abro. ¿Vale? Para luego ayudar a Richard. El silbato lo tiramos a tomar por culo. Abrimos la puerta. A ver dónde va. ¿Vale? Vale. Mira, ese zombie. Yo no lo he matado, pero... Es como si hubiera matado a alguien antes que... Vine aquí y yield. Y como no se ha usado el keroseno. Se convierte al rato en un zombie más fuerte. Después intento dar disparos en la cabeza con la escopeta. Aunque no siempre salen. También cuando consigamos el lanzagranadas. Pues va a ser un poquito más fácil. Porque con la munición de fuego. Pues no hace falta luego usar el keroseno. Aquí se activa una trampa. Coge la llave de armadura. Lo que tenemos que hacer es examinar el collar del perro. ¿Vale? En el collar del perro hay una réplica. La llave de armadura. Damos la vuelta. Lo examinamos. Y se ha convertido en una llave. Y lo utilizamos. Lo utilizamos. Y ya está. Volvemos para atrás. Ahora tenemos un hueco. Ando un poquito de espacio. ¿Vale? Porque hay un zombie de esos cabrones. Tochos. Como digo yo. Ahora corro. Uf. No me han pillado de milagro. Pero claro. Al ir andando. Ha cambiado la posición del gordo. Del calvo. Y estaba ahí al acecho. Las escaleras. Como os he dicho. Solo se intentan escupir. Así que. Es fácil. Vamos a dejar las granadas aquí. ¿Vale? Esta es la habitación donde tenemos que venir. Para ayudar a Richard luego. ¿Vale? Y vamos a aprovechar. Voy a dejar las granadas. Voy a dejar la planta. Y. El mechero. El mechero luego tengo que cogerlo cuando venga por el suelo. Aquí hay un cabrón de zombie. ¿Vale? Esta es la primera habitación. Podemos utilizar la lanzúa o no. Aquí lo único que hay es una batería creo. Que es un arma defensiva. Como los puñales. Entonces bueno. Lo bueno que. Cuando te agarran así. Un zombie. Pues. En vez de darte. Dos o tres bocados. Los que te den normalmente. Si no usas un arma defensiva. Pues. Te lo quitas antes de encima. Digamos que te sirve para defenderte. Y para que te quite un poquito menos de vida. Aquí lanzamos. Hay una batería. Voy a aprovechar y la voy a coger. Estamos en esta puerta de aquí. Vale. Entra hay un. Un tigre sin ojos. En el que tenemos que poner una gema azul. Que es la que tenemos ahora. Y una amarilla. Si queremos salvar a los personajes. Barri. A. En este caso a Chris. Si queremos al final. Bueno. Como. Hay que salvar a. Barri y a Chris. Necesitamos tres discos. Para salvar a Chris. Seguimos munición de escopeta. Que nos viene. De lujo. Y ahora vamos a dejar el. El químico. Para joder una planta. Cabrón. Aquí hay un poco más adelante. Justo a la habitación en la que vamos ahora. Y. Vamos a conseguir una de las máscaras. Vale. Donde hemos conseguido la. La llave de la espada. La primera llave de todas. Pues ahí hay que poner cuatro máscaras. Y se nos activará un enfrentamiento. Contra un zombie de esos. Un poco topados. Un Chris o un zombie creo que es. Ahora vamos a utilizar. Y ahora. Nos dice que si queremos bombear el agua. Que aquí interruptor. El rojo. Vale. Lo importante es el rojo. Pero si no. Vais a joder las plantas. Que tenemos ahí. Aquí tenemos. Cuatro o cinco plantas. Creo que son cinco. Que nos vienen bien. Cuatro. Combinada. Combinada. Vamos a tener que combinar. Conseguimos una máscara. La máscara sin rostro. Lo hemos conseguido aquí. Vale. Ya nos podemos ir. Entra los zombies. Vale. Nos da tiempo irnos de sobra. Sabemos. Por aquí hemos abierto la puerta. Estamos en la habitación. Donde nos hemos encontrado el primer zombie. Vale. Vamos al hall. Y vamos a ir a una habitación. Donde vamos a conseguir. Lanzar granadas. Tonto. 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 ¿Qué pasa? Ya nos podemos largar de aquí Abrimos esta puerta Primero que nos encontramos Aquí usamos esta llave Entramos Ese zombi es un empanado Vamos a hacer un puzzle Lo que tenemos que hacer Se empujan las estatuas La primera de la derecha La empujamos La que está más abajo De la izquierda La empujamos En ese orden Y justo la que tenemos ahora enfrente La empujamos Perfecto Vamos al botón Nos chutamos una plantita Porque no tenemos hueco Pulsamos los botones De esta caja Y conseguimos una máscara ¿Vale? La máscara La segunda máscara Que conseguimos Necesitamos un total de cuatro ¿Vale? A ver el zombi ¿Dónde está? Quizás lo tenía que haber matado Vale Da tiempo a esquivarle Vamos a abrir esta llave Importante ahora Vamos a ir a salvar a Richard Pero también importante Cogerle el mechero ¿Vale? Richard necesita suelo Está envenenado Antes cuando Conseguí el collar Cuando estaban dos perros Simplemente con matar A un perro Te vale Para conseguir el collar Pero yo mate a los dos Para salvar a Richard Luego Richard Nos va a ayudar Con el enfrentamiento Contra la serpiente Y Y podemos conseguir Su escopeta ¿Vale? Tiene diez tiritos Así que está bien Vamos por aquí El camino seguro Ahora sí que es cierto Que hay algún zombi Por los alrededores Pero bueno Como tomo las plantas Para curarnos Donde los perros Pues No voy a dispararles Me va a dejar jodido El cabrón Vale Organizo un poco Vale La pistola Vamos a dejarla Tenemos que coger Ahora El mechero Que no se me olvidara Ahora subimos las escaleras El cabrón El cabrón casi me mata Estoy en danger En rojo Pero bueno Abro la puerta ahora Y me voy a curar Con las plantas que hay aquí Que tantos Hoy me he dejado El suero Venga por el suero Y me lo dejo Y me lo dejo Espero que no haya perdido Mucho tiempo Para salvar la richa A mi no está despejado Lo bueno Estamos en el hall Vale Vamos al frente Esta puerta Vale Vale bien He salvado Vale He tenido espacio No coger el suero Al principio Ir para atrás El tipo Me ha mordido El zombie He hecho un poco El gilipollas Pero bueno Es lo que tiene El directo Aquí hay un zombie Vale Lo matamos Entramos a esta puerta Vale Aquí vamos a conseguir Las partituras Una parte de las partituras Hay munición de pistola No la estoy cogiendo Vamos aquí Vale El zombie Me deja joder Y ahora hay un baúl cerca Que es donde voy a guardar Por primera vez Yo creo Bueno Bueno Vamos a coger Las plantas Estas Vale Bueno Si voy a ir a guardar Que llevo bastante Porra que mal Fantas ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues estamos para coger las cosas y a tomar una planta. Me he agarrado dos veces, está bien curado, no me voy a llevar nada para curarme. El mechero creo que lo podemos dejar. Como las granadas. El fuego importante, así no tenemos que utilizar el keroseno para los cabrones de los zombies. Vamos a coger la tinta. Vamos a guardar por primera vez. Bueno, esta va a ser la primera parte de la video guía para un speedrun. Y ya subiré la siguiente parte según la vaya haciendo. Es decir, en breves. Un saludo a todos, espero que os haya gustado. Os recordar que la clave es tenerla grande. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.